Sí, contento por el amistoso, contento por el grupo, creo que estamos haciendo bien las cosas, así que, bueno, queremos plantear el partido que quiere el profe y bueno, va a ser un amistoso importante para lo que viene. En lo personal, a luchar a titularidad, ¿no? Hay buenos porteros aquí. Sí, así es, estamos ahí en la lucha día a día, es una lucha sana, importante, hay buen nivel, así que eso es lindo. Bien, Rodrigo, ¿se ve un buen grupo que se está formando? Sí, así es, hay un grupo humano bastante bueno, un grupo sano y en los futbolistas igual sabemos que tenemos mucha calidad, así que estamos para pelear cosas importantes. Contanos cómo fueron tus primeros días aquí en Tarija, ¿cómo te pareció la ciudad? No, la ciudad linda, yo, bueno, ya me habían comentado que era una ciudad linda, tranquila, a diferencia de lo que era Santa Cruz, así que, así que nada, contento, ya acomodado, así que, así que nada, ya enfocado con Real. ¿Cuánto va a servir el amistoso el fin de semana? No, va a ser muy, va a ser importante, va a ser importante para que nosotros nos vamos conociendo ya en un campo 11 a 11, ya poder enfrentarnos a otro equipo y bueno, como te dije antes, plantear el partido que quiere el profe y ir absorbiendo eso que él nos quiere transmitir. Bien, por ahí, ¿cuánto, en lo personal, físicamente, cómo te encuentras? Excelente, no, estoy, estoy dispunto, así que, así que nada, estamos trabajando ahí y cuando el profe nos necesita, vamos a estar ahí. Bien, por último, ¿qué le dice a la gente de Tarija, de Real Tomayor? Que nos apoyen, que nos apoyen, que nosotros vamos a trabajar para todas las alegrías que ellos se merecen, es una hinchada que, una hinchada fiel, se ve que son muy, tienen mucho cariño al club, así que, así que nada, nosotros en la cancha les vamos a mostrar que podemos defender a nuestro color. ¡Gracias!